Los bailados, los bailados de Gonzalo Se llama la muñequita fea, porque siempre se la pasa solita Vive en la amargura y traición, su vida es un completo desastre En sus ojos se le ve una soledad, porque siempre se le ve triste y sola Nunca se le ha visto como hablar, dentro de ella esconde una belleza Le llama la muñequita fea, le dice la muñequita fea Porque nunca se baña y arregla, y deshecha un milón a desamor Le llama la muñequita fea, le dice la muñequita fea Porque nunca se le ha visto como yo, y deshecha un milón a desamor Y recuerden, no hay mujer fea, si no me la arreglará Le llama la muñequita fea, porque siempre se la pasa solita Vive en la amargura y traición, su vida es un completo desastre En sus ojos se le ve una soledad, porque siempre se le ve triste y sola Nunca se le ha visto como hablar, dentro de ella esconde una belleza Le llama la muñequita fea, le dice la muñequita fea Porque nunca se le ha visto como yo, y deshecha un milón a desamor Le llama la muñequita fea, le dice la muñequita fea Porque nunca se le ha visto como yo, y deshecha un milón a desamor Damos y caballeros, nos vamos a una brevísima pausa Y en los momentos continuamos con ustedes Somos los amigos de Propodición Musical La nueva generación de la copia Ándale damas y caballeros, después de este temita Nos tiremos a un breve descanso Y los dejamos en manos En manos del trío Ándale Y mientras tanto Vamos a disfrutar de este temita Que se llama, se titula La cumbia La cumbia del ferrocarril Y ahí viene Y seguimos bailando Y este tema que sigue causando sensación Vamos a bailarlo y arrojizarlo Hey, 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 hey Eso Eso es El paso de un chavito Eso, 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 eso Para todas las banderas son un tierras con la fiera Y en la pista Y en la pista se desplaza Hay milimetros A ver, aviéntense el paso del maniquí ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡La vas a matar, perro! ¡Se baila sabroso! ¡Se baila sabroso! ¡A la vuelta de vuelta! ¡Ay no más! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! El paso del chavito Eso, 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 eso Y otra vez Dos, 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 tres Qué bonito, qué bonito, no, buena La racita va de foco, japa en esta noche ¡Ay no más, ay no más! ¡Ay no más, ay no más! ¡Ay no más! Gracias Vámonos a una brevísima pausa